Book 2 ¿Dónde están los elefantes? ¿Dónde están las serpientes? ¿Dónde están los leones? Yo tengo una cámara fotográfica. Yo tengo también una videocámara. Yo tengo también una videocámara. ¿Dónde están las pilas, baterías? ¿Dónde están las pilas? ¿Dónde están las baterías? ¿Dónde están los pingüinos? ¿Dónde están los canguros? ¿Dónde están los rinocerontes? ¿Dónde están los rinocerontes? ¿Dónde está el lavabo? ¿Dónde está el lavabo? Ahí hay una cafetería. Ahí hay una cafetería. Ahí hay un restaurante. Ahí hay un restaurante. ¿Dónde están los camellos? ¿Dónde están los camellos? ¿Dónde están los gorilas y las cebras? ¿Dónde están los gorilas y las cebras? ¿Dónde están los tigres y cocodrilos? ¿Dónde están los tigres y cocodrilos? ¿Dónde están los tigres y cocodrilos? ¿Dónde están los tigres y cocodrilos?